Es Enrique Quesada, presidente de la comunidad de regantes del canal quesería. Andamos por una preocupación, gracias a Dios lo acompañó el funcionario de la DGA y más nuestro alcalde, por una preocupación que es puntual en el canal Maurebajo, en el sector Carretones, donde en cualquier momento se nos puede reventar el canal y perdimos todo nuestro año agrícola y no tendríamos agua ni para animales ni para el consumo humano. Ya tuvimos la triste experiencia cuando se lo reventó el sifón del Guapi para el terremoto, que teníamos que darle agua en balde a los animales. Y al reventar el canal en esos sectores que son muy críticos en la parte de Carretones, no es una reparación de un mes ni dos ni tres, es una pérdida de un año completo. Es por eso nuestra inquietud y gracias a Dios esta gestión, ojalá vaya por el camino, para que solucionen y no le echen el agua que no corresponde al canal. Porque el canal está diseñado para 22 metros cúbicos y en este momento le están echando 27 hasta 30 metros cúbicos. Y las reparaciones que le hicieron pechar esas aguas, que esas aguas que están echando ahora, le corresponde echarla por el río Licay y sacarla en la lata para el canal Providencia. Y es por eso esta gran preocupación que tenemos, porque esas aguas no deberían correr por el canal, porque el canal no está capacitado para resistir ese peso de 27 o 30 metros cúbicos que le echan al canal. Y ahí estamos corriendo el riesgo que lo reventen el canal y donde no habrían, no hay responsable, nada. Y después hay crédito, tendríamos que vender nuestros animales a precios huevos, como decimos nosotros. Y por lo tanto esa es nuestra preocupación y ojalá solamente nos dejen el agua que corresponde por el sifón del Guapi, porque todos los que regamos por el sifón del Guapi, que es gran parte de Pelarco, y más San Rafael y Río Claro, pero eso de San Rafael y Río Claro no es tanto, porque resulta que reciben unas cuotas también del río Claro. Así que los más afectados es la comuna de Pelarco, la gran parte de la comuna de Pelarco. Eso es lo que le podría decir. Y además, quiera Dios que esto lo tomen a bien, no lo tomen por mal, porque es en el bien de todos los regantes del canal Mablebajo, dependemos del sifón del Guapi. Bueno, hace algunas semanas atrás, un grupo de regantes de nuestra comuna solicitó venir a inspeccionar el canal. Mandamos los oficios a la Dirección General de Agua, al canal Mable, y hoy día ya viene el fiscalizador de la DGA, recorrimos todo el canal. Estamos en este minuto en la comuna de San Clemente, pero obviamente, como decía don Enrique, este canal riega gran parte de nuestra comuna, por lo tanto, es importante que efectivamente la fiscalización que haga la Dirección General de Agua sea relevante y que tome las medidas en el caso. Aquí, efectivamente, hemos visto que en el canal hay bastante fisura y eso, obviamente, que con el día de mañana y con la presión del agua puede ocasionar un tremendo problema, se puede perfectamente reventar el canal. Y eso significa no solamente las casas que están acá en San Clemente tener un tremendo problema, porque al final sería reventarse el canal, sino que también todos los regantes de la comuna de Pelarco quedarían sin agua. Por lo tanto, la verdad es que es muy preocupante esta situación y esperamos que efectivamente esta fiscalización, sobre todo de parte de la DGA, sirva para que tanto el canal Maule como los regantes en sí tomen conciencia de lo que posiblemente podría pasar si efectivamente toda esta fisura y todo este mal trabajo que se está haciendo acá en el canal es realidad. Por lo tanto, esperamos que en los próximos días tengan una resolución de la Dirección General de Agua para que tomen las medidas del caso.